Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión toca el turno a hacer la revisión de este nuevo pack con el Capitán América versión Ultimate y con su motocicleta que utilizó en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que la moto del Capitán América si es un accesorio esperado ya que en los inicios el Capitán América siempre fue dibujado a bordo de una moto o arriba de una moto y bueno pues también incluso haciendo pues recordando esa etapa del Capitán América podemos recordar la película de Los Vengadores de la Era de Ultrón donde cuando hacen pues el asalto al escuadrón de Hydra el Capitán América en una moto diferente a esta pero bueno esa es la cosa no y bueno este pack es el tercero que llega aquí a México a través de Amazon y es parte de los 80 años miren déjenme aquí se alcanza a ver vamos a revisar primero la caja y luego vemos todos los accesorios que trae ahí se alcanza a ver pues esta ventana frontal al fondo se alcanza a ver el escudo del Capitán América en tonos grises ahí viene vean que es de los 80 años ahí el nombre del personaje la advertencia de edad y de asfixia en la parte de arriba vemos el logotipo de en negro del Capitán América con su escudo su primer oscuro de su primera aparición aquí vemos el logotipo de Marvel Legends por la parte de abajo vemos el resto de los derechos y el código de barras en los costados y déjenme hacer la cámara un poco para atrás ahí podemos ver el arte ahí podemos ver el Capitán América en esta pues ilustración versión cómic como se veía en los cómics y del otro lado pues es exactamente igual y bueno pues lo mejor de la caja pues es la parte de atrás que ahí podemos ver una fotografía retocada de la figura ahora si es una fotografía no es un dibujo aquí vemos en las otros dos packs de Deadpool y del Profesor X vemos aquí vemos aquí vemos los accesorios que trae donde ponerlos y cómo ponerlos aquí pues otro leyendas de Marvel aquí las advertencias y aquí vemos la descripción del personaje en cuatro idiomas y dice Steve Rogers se alista perdón dice tras participar del super secreto programa del super soldado durante la segunda guerra Steve Rogers se convierte en el increíblemente fuerte y vehemente y vehemente patriota Capitán América y bueno pues ahí está déjenme vale la pena creo que voy a sacar la parte de atrás y vean la verdad es que esta estas algunas yo las estoy guardando tengo en algún momento espero poder mandar hacer pues un exhibidor donde pueda poner en la parte de atrás estas estos cartones o estas cartulinas y bueno pues ahí poner figuras no bueno para efectos del video la voy a dejar ahí unos momentos como un fondo y aquí les voy a enseñar lo que trae bueno aquí vemos la moto y trae pues los mismos implementos de Wolverine vean estas bolsas que bueno aquí se meten las metemos ahí y luego aquí trae un postecito para que en esta parte de aquí atrás pues metamos ahí el ese postecito a manera de que se quede pues un poco fija la la figura las mochilas no ahí está ok ahí se ve bueno luego trae el volante luego trae el volante aquí lo podemos ver y bueno pues igual aquí tiene dos postecitos y aquí en la parte del volante se ve que está ahí el espacio pues nada más hay que meterlo y aplicar un poquito de presión y ahí está vean bastante sencillo y ahí queda fijo no las mochilas pues bueno se caen de cualquier cosa déjenme ver si pues ahí está lo más fijo que se puede pero bueno luego trae esta funda con su ametralladora veanla bastante bien hecha es pues es la misma ametralladora que traen otras nada más que esta es en todo negro y no tiene las aplicaciones de pintura que pareciera que tiene partes como de madera pero bueno está bastante bien esta ametralladora vamos a meterla ahí más bien como estaba que era así bien ahí está la ametralladora y aquí trae dos orificios y aquí trae dos postecitos en las llantas de atrás déjenme quitar este en las llantas delanteras trae unos orificios que aquí se alcanzan a ver entonces nada más es cosa de que pues metamos pues ahí esos orificios los orificios metamos la la funda y ahí queda ok y luego también trae esta como caja que es este pues donde puede traer el yo me imagino que su repuesto para las cartuchos de ametralladora y estos van del otro lado entonces igual los los ajustamos los metemos así y ahí queda no y bueno pues ahí está y esto es esta es esta es la moto del Capitán América todas en un plástico en color en tres tiene tres plásticos el café que es el asiento y las mochilas que aquí ustedes pueden observar ahí creo que se ven bien lo que ven en plástico en color negro pues es plástico en color negro no es una aplicación de pintura y todo lo demás en plástico verde no también las llantas son hechas en un plástico en color negro y los rines son en plástico en color verde aquí tiene una aplicación de pintura en color gris para que se vea un poquito como usada y ahí pueden verla por la parte de arriba y bueno pues ahí está esta figura trae aquí su su poste este para detenerla ahí para que se quede de pie y ahí está esta motocicleta y ahí la vamos a poner de fondo la verdad es que bien lograda bueno del Capitán América que traemos viene con un cuchillo este que ven aquí que se le pone aquí en la funda que trae aquí en la pantorrilla ahí está y trae su escudo este de su el primero que le dieron que acuérdense que era como un triángulo y bueno viene este ahí se puede ver por la parte de atrás y tiene ahí un orificio para que con el postecito pues ahí se lo se lo pongamos ok y ahí está y también trae una funda con una pistola aquí lo pueden ver la pistola se puede sacar y pues se le puede poner en su mano de modo que pues ahí está el Capitán América con su ametralladora y con su pistola déjenme ponerle aquí déjenme ponerle aquí ahí está bueno para efectos de ahí está su pistola vamos a quitar la ametralladora de la funda sin duda hay que quitarla así y ahí está el Capitán América con todos sus accesorios el casco se le quita que eso está bastante genial y ahí podemos ver pues que trae ahí su máscara trae unos como dos lentes en color plateado al fondo trae un bueno abajo de su uniforme trae una como sudadera o bufanda en color rojo que es un plástico en color rojo todo el uniforme es en color azul excepción obviamente de las pantorrillas que es en un plástico en color en color café y la aplicación perdón sí bueno es un plástico en color negro y la aplicación de pintura es el café así es como debe de ser y ahí ven las botas en color negro aplicación de pintura aquí en la pantorrilla aquí en el muslo en café y trae este vean este pues este arnés por decirlo así el cual se le puede quitar vean vamos a quitarle sus accesorios el cual se le puede quitar por supuesto que la figura luce mucho más con el arnés pero bueno para efectos de video nada más quiero que vean cómo se ve y ahí pueden ver a Capitán América totalmente con su con su este pues con su uniforme les repito esta es la versión Ultimate si usted hay una película que es bastante fácil de conseguir que se llama Avengers Ultimate Avengers y ahí sale esta versión por decirlo así y bueno pues aquí pueden verla este la verdad es que es una gran figura me sorprendió me gustó bastante yo pensé que no iba a ser tan buena figura pero es muy buena figura la verdad es que muy distinta a todo lo que normalmente nos ha dado Hasbro en esta versión del Capitán América y bueno ahí lo pueden ver para que vean cómo luce la verdad es que les recomiendo mucho vale mucho la pena la figura este háganse de esta figura si pueden les repito a través de Amazon pues les llega prácticamente en dos días y está este pues a un precio justo o la otra es que también pueden esperarse a ver si baja de precio que seguramente así será porque con todos los packs que vienen la verdad es que está bastante difícil hacerse de todos y sin duda este las ventas no van a no van a ser como yo creo como ellos esperan pero bueno ese no es tema de aquí bueno pues vamos a ver las articulaciones su cabeza puede hacerse para abajo para arriba puede rotar 360 al igual que los hombros que también estos hacen hacia arriba 360 en el bíceps trae doble punto de articulación en sus codos la muñeca gira y se puede hacer hacia los lados las manos son en un plástico en color café ok podemos mover la parte de arriba el torso vean un poco para adelante un poco para atrás un poco para los lados yo creo que se podría no sé porque siento que se forza un poco si la giramos pero bueno ahí está la figura no tiene articulación en la figura 360 en la cintura perdón está bastante genial este es el rango de apertura de piernas es un molde muy muy bueno este se puede hacer para adelante para atrás o hacia el lado un poco porque se estorba un poco con la cadera 360 en los muslos que eso está muy bien doble punto de articulación en sus rodillas ahí está la pantorrilla vieron que gira 360 eso está muy bien el bíceps puede hacer para abajo para arriba y hacia los lados pues una buena figura esta eh francamente vamos a volverle a poner su su arnés y este y bueno pues está bastante genial no ahí podemos verla trae aquí un postecito y ya ahí lo abrochamos ahí está voy a guardar vamos a guardar su pistola aquí en la funda que también está padre que pueda guardarla en la funda y además esta se puede también eh pues cerrar o guardar ahí pueden ver y vamos a ponerle su casco el casco es en un plástico en color azul la aplicación de pintura está en la de américa y en en lo que es café aquí arriba ¿no? en en el cinto para poderse ajustar ¿no? vamos a ponerle el el escudo ahí está y ahí está nuestro capitán américa ¿no? vamos a montarlo en la moto que creo que es como mejor o es algo que pues definitivamente hay que hacer ¿no? ahí está la moto vayan creo que luce bastante genial ahí está vamos a ponerlo así ahí está y vamos a poner esto aquí y vamos a poner su su metralleta aquí ahí les repito este es un poquito de así es como hay que ponerlo ahí está y ahí queda la moto vamos a poner el cinto así es así es así es así es como va ahí está y vamos a ponerla acá está así es pues ahí está esta figura fantástica del capitán américa vean la verdad es que bastante bastante genial bueno eh esta es la otra versión en el 2008 Hasbro trató de replicar o bueno hizo unos packs no sé si trató de replicar o no pero hizo unos packs eh duopacks y esta es la versión ultimate vean esta es una buena figura a mí la verdad es que me gusta considero que no es la mejor figura de capitán américa ahí pueden verla hay un review de ella pero eh pues creo que es mejor figura la que nos acaban de dar vean ahí la pueden ver y de entrada pues esa está más alta vean es como un centímetro más alta y si se luce mucho más mucho más este mucho más imponente no este esta figura nueva del capitán américa ahí la pueden ver ok ahí está van a decir ahí se puede subir a la moto pues claro cualquier figura del capitán américa se puede subir a esta moto vamos a vamos a tratar de subirla y ahí está de hecho no no luce nada mal no ahí veanla y bueno pues aquí está esta versión tiene algunos detalles diferentes es una versión también de Hasbro esta repito del 2008 venía en el DOPAC también con la versión de Nick Fury Ultimate este Nick Fury en versión este Ultimate la que se parece más al actor pero si digo te repito son basadas en la película de Ultimate Avengers y bueno esta figura que ven acá esta ya hay un review de ella este y viene con esta cabeza extra de Steve Rogers ahí está véanla y la verdad es que pues bastante equis vamos a ponerle esta ahí está también se le quita el casco vean este se le quita el casco vamos a ver a esta vamos a ver si le queda el casco a esta pues no, no le queda esta cabeza es un poco más grande no entonces este pues ya vieron ahí está bueno y finalmente yo quería mostrarles esta es la versión del Capitán América versión película digamos con su traje de la Segunda Guerra Mundial ahí lo pueden ver entonces pues vamos a montarlo a la moto creo que esta moto les repito le queda a cualquier Capitán América vamos a ver ahí está ahí está ahí está y véanla luce bastante bien no para los que quisieran saber si el escudo se puede poner en la parte de adelante como luego lo hacía pues no, la verdad es que esta moto no está diseñada para eso no tiene nada para atorar el escudo de hecho vean la parte de aquí adelante trae un plástico transparente sale este, pareciera una moto de policía y bueno pues ahí está no esta fantástica figura bueno voy a quitar vamos a quitar ya este fondo y bueno para cerrar el video pues vamos a poner la figura que pues reseñamos no que fue esta vamos a vamos a ponerle el escudo de este lado fíjense que ahorita que le puse así el escudo este como que se forzó un poquito ya como que se van a romperlas entonces tengan cuidado vamos a dejarla así para efectos del video ahí está el Capitán América Ultimate Capitán América vamos a poner esta versión por acá vamos a ponerla acá así creo que así se ve mejor y vamos a poner al Capitán América con su traje de la Segunda Guerra Mundial por acá ahí está pues bueno amigos pues eso es lo que les quería enseñar espero que el video les haya gustado y sobre todo los anime a hacerse de estas figuras como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones adiós a la primera vez bueno